El amor, el amor, Señor Dios, de los dos Alcabandida, al resto de todos Alcabazú, alcabal yo Que es el ministerio, el ministerio, mi idea Hay que irte poder formar Y que es el entonces que te vive Sobre el Señor, el Señor, el Señor No recibimos tu propensión, uniré a mi corazón. En la mano que existe, uniré a mi mente, una forma de vivir. Y cuando naciste en tu espíritu, como se puede amar así. Y cuando naciste en tu espíritu, como se puede amar así. Y cuando naciste en tu espíritu, como se puede amar así. En la mano que existe, uniré a mi mente, una forma de vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!